En esta vida nadie es eterno, todos vamos a morir Pero yo no me preocupo, que aunque muera voy a vivir El que muera sin Jesucristo, esperanzas ya no tendrá Pero el que muera con Jesucristo, vida eterna obtendrá Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es De la tierra yo fui hecho, a la tierra volveré Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es De la tierra yo fui hecho, a la tierra volveré Música En esta vida nadie es eterno, todos vamos a morir Pero yo no me preocupo, que aunque muera voy a vivir El que muera sin Jesucristo, esperanzas ya no tendrá Pero el que muera con Jesucristo, vida eterna obtendrá Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es Música Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es Música De la tierra yo fui hecho, a la tierra volveré Música 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 Música